Soy Cristina Ballesteros, me llaman Valle, llevo 17 años en el club, soy entrenadora en la sección femenina, fui jugadora y ahora soy solo entrenadora. Estamos con niñas desde pequeñas, benjaminas hasta juveniles y yo este año he llevado juveniles, la etapa juvenil. ¿Qué diferencia hay entre entrenar los chicos y las mujeres? ¿De pequeñas a mayores? No, de chicas a chicas. Las diferencias. Las chicas son muy solidarias en esfuerzos, pero a nivel físico, técnico y deportivo se puede trabajar lo mismo, es decir, tú a un chico y a una chica le puedes aportar lo mismo, lo que le pidas ellos van a trabajarlo. En cuanto a chicas y chicos hay más diferencia, cuanto más mayores son, cuanto más peques la similitud es más grande, cuanto más mayores son se van diferenciando más, sobre todo a nivel de físico, porque a nivel de fútbol prácticamente igual. Las cosas que me llevo, que los chicos y la gente del cuerpo técnico que estáis aquí trabajando, muy amables, hemos venido y nos sentimos como en casa, como estuviéramos en España. Además hemos podido compartir y un poco intercambiar la cultura italiana con la española y yo creo que todos nosotros los que venimos del Atlético nos llevamos, no solamente la parte deportiva, sino también algo muy personal. Creo que animo desde aquí a que todas las chicas que les guste algo de fútbol y chicos pequeños practiquen, que vengan a estos campos, al final en estos campos lo que se fomenta no solo la parte deportiva, sino la parte personal. Ellos son capaces de convivir durante 6-7 días donde se llevan las experiencias personales y deportivas. Además hay poquitas chicas que les guste jugar al fútbol, entonces yo animo a que prueben y luego decidan si les gusta o no, pero que por lo menos lo prueben. Cuanto más jueguen con chicos y chicas, no solo chicas o solo chicos, todos juntos, mucho mejor. Mando un saludo para todo el campo de Rávena y animo a que el año que viene vuelvan a venir, se van a pasar mucho bien. ¡Gracias!